hoy estamos en este conversatorio en esta mateada quizás a distancias con sabrina villegas que es integrante del colectivo de investigación en el llano en llamas y de la fundación del llano centro de estudios políticos y sociales de américa latina y docente de la universidad nacional de córdoba buenas tardes sabrina y también nos acompaña alejandra alejandra rodríguez activista transfeminista integrante del colectivo yo no fui parte de la asamblea popular feminista en la recuperación de las tierras de guernica así que buenas tardes alejandra gracias por compartir con nosotros y bueno en este momento auspicia de presentador mi nombre es omar giuliani coordinador nacional de la fena federación territorial de la sete autónoma y además mi organización de base es ruca buena y la intención me parece que en esta instancia después de ese momento tan complejo que se vivió y que puso en evidencia tantas situaciones complejas difíciles perversas guernica digo no el problema de la tierra como una construcción de poder como la representación conceptual simbólica y real y palpable de lo que significa el poder en nuestros territorios nuestros territorios expresados como el lugar donde vivimos lugar donde transitamos pero también el territorio de nuestros propios cuerpos aquellos que transitamos el hambre y las dificultades cotidianas me parece que lo de guernica en un proceso de pandemia en un proceso neoliberal y de capitalismo perverso y digo perverso no porque existe un capitalismo humanizado sino porque estamos viendo cómo ha avanzado y cómo avanza en sus nuevas estrategias de acumulación de capital y de poder lo de guernica con la representación de la la tierra como necesidad y como el territorio como libre como necesidad de vivienda y como necesidad de buen vivir y también abre la la mirada y la resolución por parte del estado que en vez de salir como una espiral hacia la política pública y avanzar en la discusión de qué significa no tener territorios libres en nuestro país utilizó la represión la represión real concreta de las armas de la policía de la vieja escuela y del viejo símbolo de la represión hacia nuestra clase trabajadora pero también de esa represión ideológica y simbólica que además intentó e intenta disciplinar a aquellos que se que se animen y que se atrevan a discutir y a disputar todo tipo de territorio en nuestro país así que dejo abierto este debate esta discusión está este planteo de militancia en manos bueno no sé si quiere arrancar sabrina o alejandra pero la intención de hoy es poder charlar y debatir que nos abre que nos abrió guernica pero que en realidad qué es lo que representa y qué significa tener territorios libres tardes a todos gracias por por la invitación por la propuesta me parece muy interesante poder compartir este espacio de intercambio de elaboración política con ustedes y bueno como decía la presentación integré a la asamblea popular feminista que se constituyó en la recuperación de tierras para nosotros desde los feminismos populares fue muy importante acompañar y componernos digamos en este conflicto la asamblea surge puntualmente a partir de una carta que elaboran las mujeres que estaban protagonizando la recuperación de tierras nosotras varias organizaciones compañeros de las organizaciones nos acercamos a conversar con ellas a ver que digamos en qué de qué manera podíamos involucrarnos más activamente en el conflicto y eso fue digamos de alguna manera el origen de esta asamblea popular que empezó a funcionar en la recuperación tierras ahora mirando un poco todo el proceso que fue un proceso bastante que tuvo muchas muchas idas y vueltas muchos matices creo que voy a hablar puntualmente de lo que creo que aportó si se quiere el feminismo popular o el transfeminismo digamos en el involucramiento en el conflicto por un lado a mí me parece que esa composición digamos de los feminismos politizando y construyendo una voz o una narrativa o un relato a partir de del conflicto me parece que fue algo novedoso fue algo que también logró romper cierto binarismo entre una disputa entre el estado y los supuestos nombradores y creo que ahí el feminismo logró poner otra palabra poner otra voz y también amplificar las voces de las de los propios les propias protagonistas de la recuperación creo que hoy mirado todo esto digamos retrospectivamente creo que ese fue fue un aporte como también fundamentalmente poder visibilizar las multiplicidades de violencias existentes no son en la recuperación de tierras digamos en la sociedad digamos porque por momentos parece que la violencia solamente sucedía y en todo caso la fue una expresión muy concreta de una multiplicidad de violencias que atraviesan las vidas las cuerpas las realidades de muchas compañeras familias digamos en toda la provincia de buenos aires y también en digo en nuestro país en general entonces por un lado esto visibilizar esa multiplicidad de violencias y también de alguna manera hacer visible o poner en agenda todos los hilos del poder que operaban o que operan alrededor de una recuperación de tierras no a mí me parece que ahí hay algo una tarea del feminismo que es está está este feminismo más lo entiendo yo más radicalizado más cuerpo a cuerpo un feminismo que está acompañando en serio digamos las distintas las distintas luchas me parece que una tarea justamente es expropiarle a los expropiadores o sea radicalizar un poco esta idea de que quiénes son específicamente los los expropiadores de las riquezas de los territorios y ahí el feminismo planteando que en realidad la violencia más importante o la primera violencia si se quiere justamente no tener un espacio no tener un lugar no tener un territorio para construir una vida vivible no para construir una vida para nosotras una cosa que también discutimos mucho una vida autogestiva una vida de autonomía una vida de una vida comunitaria para nosotros era muy importante eso por eso también el primer texto que sale de la de la asamblea fue tierra para vivir y feminismo para evitar no solamente se trata de de luchar por por la tierra sino también es una pregunta política y profunda sobre el significado de la vida sobre cómo queremos vivir de qué manera queremos vivir porque también pensamos que luchar solo por la tierra también te pone en el mismo lugar del capitalismo y de la propiedad privada no más allá de que uno piense el territorio como un derecho entonces bueno es la tierra para vivir la tierra de una manera de una manera de un creando creando nuevos vínculos creando nuevos lazos nuevas afectividades nuevas formas de economía popular nuevos lazos de cooperación de solidaridad me parece que eso estuvo puesto en juego como una voz colectiva también eso no construyó una voz colectiva una amplificación de esas voces que eso se logró desde desde la desde la conjugación digamos desde los feminismos que logramos reunirnos reunirnos ahí y componernos por los protagonistas de ese conflicto bueno les saludo de nuevo buenas tardes agradecer la invitación a participar y bueno un gusto también compartir con con ustedes María Alejandra bueno en realidad mi participación tenía que ver con un poco contar la realidad de Córdoba por supuesto que conocemos lo que pasó con el caso de Arnica lo conocemos a través de los medios fue un caso relevante eh pero bueno eh esta situación que se vive de manera que está más amplificada en en la ciudad más importante del país bueno también se replica con otros grados en eh el interior digamos el país en este caso en Córdoba que eh eh bueno también es una ciudad eh importante bueno nosotros nosotres digamos desde eh el colectivo en el que participo venimos tratando de seguir digamos la bueno no sé que nos dedicamos al estudio de la conflictividad en distintas áreas y eh venimos siguiendo digamos la problemática en torno a la tierra y la vivienda también tanto en el ámbito urbano como rural desde hace ya unos cuantos años eh eh por ejemplo para citar digamos algunas de las cuestiones que eh en las que participamos previamente o sea uno de las de los objetivos que perseguimos es bueno nosotros somos un colectivo de investigación eh pero bueno intentamos sacar a la luz eh cada vez que podemos algunos informes sobre problemáticas sensibles eh que estén digamos eh elaborados en en otro lenguaje que estén disponibles para un público más masivo que sean una herramienta digamos para visibilizar sobre todo situaciones eh muy conflictivas en nuestra provincia principalmente y bueno en ese marco eh en el año dos mil trece sacamos un informe sobre las tomas de tierra aquí en la provincia de Córdoba eh en ese momento nosotros 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 eh percibimos y conceptualizamos que había un ciclo de tomas de tierra y eh bueno y eh bueno a ese informe siguieron otros y eh bueno a ese informe siguieron otros el año siguiente publicamos uno que tenía que ver con la criminalización y la judicialización de eh esos conflictos eh algunos que tenían que ver con la lucha por la tierra específicamente y otros que estaban eh vinculados con otras temáticas y este año en el contexto pandémico sacamos otro informe en el que bueno trabajamos sobre distintas eh cuestiones y una de ellas vuelve a ser la tierra y la tierra y la vivienda porque bueno sin duda eh una problemática que no tiene nada de coyuntural en nuestra provincia sino que es eh estructural y de larga data ¿no? Eh nosotros eh bueno un poco recuperamos en el informe que publicamos este año algunas de las cuestiones que habían aparecido ya en ese informe del dos mil trece y eh así para simplemente eh y así para simplemente dar un pantallazo y ofrecer algunos datos eh cuantitativos eh digamos que ven que permitan eh dimensionar eh digamos la problemática que se enfrenta eh en torno a la tierra y la vivienda eh de acuerdos a datos del censo del dos mil diez que es el último disponible lamentablemente eh este eh ese ese censo arrojaba que el cuarenta y ocho por ciento de la población en la provincia de Córdoba suje algún tipo de déficit habitacional ¿no? Y eh bueno en en la ciudad de Córdoba específicamente se viene llevando adelante desde hace ya bastante tiempo un un proceso de segregación socioespacial que tiene que ver por un lado con las políticas públicas que eh se vinieron implementando la última de grandes de grandes dimensiones digamos digamos pues a principios de grandes dimensiones digamos pues a principios del dos mil luego no hubo en la provincia de Córdoba ni en la ciudad ninguna política pública eh de envergadura eh y bueno por supuesto también eh en en ese proceso donde eh se se profundiza esta segregación socioespacial lo que observamos que es un dato obviamente que no no es exclusivo de Córdoba sino eh del país y de la región y del mundo entero es el encarecimiento es el encarecimiento 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 el encarec socioespacial que se vive, un déficit habitacional creciente sin que haya ninguna regulación por parte de los mercados de suelo y vivienda, y una prioridad en el uso de suelo para la inversión y la especulación privada. Todo ese conjunto de factores terminan armando un enorme caldo cultivo y un modelo de uso del espacio que es altamente privativo y excluyente. Y que bueno, nosotros conceptualizamos, por supuesto que no es algo que sea tan original de nosotros, que es un modelo de ciudad empresarial que deja afuera a los sectores populares e inclusive también a los sectores medios de la posibilidad de acceder a la tierra y a la vivienda. Y como consecuencia de esa situación, si buscan soluciones por fuera del mercado y del Estado, porque el Estado tampoco ofrece soluciones para la tierra y la vivienda, y la toma de tierras aparece, digamos, en ese marco como una de las posibilidades para hacerse de tierra para vivir, tierra para habitar, como hablaba la compañera Alejandra. Por supuesto también puedo seguir, pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, pero bueno, nada, quería ofrecer como este gran contexto. Bueno, gracias Abri. Me quedo con algunas cosas que dijeron ambas y que me parece que son muy importantes. En primer lugar, me gustaría decir que lo de Guernica no es algo coyuntural, ¿no? Digo que desde los medios de comunicación lo planteó a Guernica como algo coyuntural, como algo propio de la pandemia o como algo que venía del proceso macrista sobre todos algunos sectores de gobierno. Y que en realidad, y lo que hay que decir es claramente que el problema de la vivienda es un problema estructural en la Argentina y yo diría que, o me gustaría entrar a plantear y a debatir en todo caso, si es realmente un problema de vivienda o en todo caso la falta de vivienda es la resultante de un modelo de sociedad, digo, ¿no? Donde, que está asignado por una matriz productiva en nuestro país del monocultivo, del avance de las fronteras del monocultivo, de la siembra directa, de la destrucción del suelo, de la no mirada de la hermandad con la Pachamama, de la no mirada del buen vivir y de respetar nuestra propia tierra. Y entonces digo, en todo caso, Guernica termina siendo como la resultante desde lo simbólico a un modelo de exclusión y de expulsión y de explotación y de violencia sobre los territorios, pero que en realidad está asociada y está anclada en un modelo de sociedad, ¿no? Donde, digo, un modelo de sociedad donde hoy tiene como números perversos que más del 60% de los pibes y las pibas viven bajo la línea de pobreza. Digo, y cuando hablamos de pobreza, no hablamos simplemente de pobreza de panza o de hambre de panza, hablamos de pobreza estructural, problemas de poder acceder a barrios dignos, poder acceder a vidas dignas o vidas que se merezcan ser vividas. Por lo tanto, digo, me parece que como lo primero que me gustaría dejar planteado, o por lo menos como para el debate, es que no es un problema de vivienda en sí mismo, sino que es la resultante de un modelo de acumulación capitalista que tiene que ver con un modelo y una matriz productiva que lo que hace es enajenarnos de la tierra y enajenarnos de la forma de vivir que nosotros entramos a plantear desde las organizaciones y de la clase trabajadora, rescatando aquellos viejos valores de la comunidad. Uno empieza a pensar cómo son las respuestas al modelo de sociedad que hoy tenemos, a las grandes urbes y a los modelos de enajenación y de violencia que se sufren en nuestros territorios, y lo empezamos a asociar y a pensar que las formas que tenemos como empezar a diseñar y a pensar en relaciones humanas, y tiene que ver con el proceso comunitario de nuestros territorios. Y el proceso comunitario también pone en crisis la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra como uso exclusivo del propio mercado y no como uso exclusivo y particular y propio de la comunidad. Como un uso comunitario donde se puede empezar a anclar a la lógica de la tenencia de la tierra y de la construcción de barrios dignos de ser vividos y de poder ser vividas dignamente, a esta mirada de propiedad colectiva, esta mirada de construcción colectiva, comunitaria, que mucho tiene que ver con nuestros pueblos originarios que fueron expulsados primariamente de sus tierras. No es sin irme por las ramas, pero si uno observa cómo se planteó la construcción de nuestro país a partir de la campaña del desierto, que fue la expropiación y la apropiación por parte de los sectores de la oligarquía sobre las tierras y sobre los cuerpos de nuestros pueblos, evidentemente Guernica termina teniendo relación con aquella apropiación y expulsión de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros compañeros, y sobre todo de nuestras niñeces que sufren la apropiación de la vida. Entonces digo, me parece que lo de Guernica es un buen disparador para empezar a pensar y a discutir algo que decía Alejandra y cómo pensamos a construir espacios colectivos y comunitarios que nos permitan trascender el problema coyuntural y entrar a plantear cuáles son los modelos de vinculación que tenemos en los territorios y en nuestras comunidades. Así que digo, ahí digo, Alejandra, estaría bueno si vos podés contar un poco cómo fue ese desarrollo en el marco de la construcción, vos hablabas de una narrativa colectiva. Bueno, ¿cómo fue esa narrativa colectiva en el marco del conflicto de Guernica? Coincido con esta idea de que el conflicto de Guernica es un conflicto estructural más que coyuntural, justamente porque la importancia que tuvo Guernica fue que funcionó como una caja de resonancia de muchos conflictos vinculados al acceso a la tierra, a la lucha por el acceso a la tierra, conflictos que se multiplican en todo el país. Sabrina comentaba que en Córdoba hay ocho experiencias de recuperación de tierra, así como en Córdoba también hay en otras provincias, a lo largo, digamos, y a lo ancho de nuestro país. Por otro lado, creo que Guernica también fue importante porque nos permitió ver cómo se manejó el Estado en relación al conflicto, cuáles fueron sus estrategias y acciones concretas y cuáles fueron los intereses que defendió y la forma en la que lo hizo. Lo que vimos en Guernica es que el Estado, tal como decía Omar, lejos de construir un espacio de elaboración y articulación colectiva junto a las familias y organizaciones que llevaban a cabo la recuperación de tierras, optó por deslegitimar y desacreditar esa lucha. Un Estado que desconoció las formas organizativas que se habían dado, que se habían creado, que habían construido las familias en el lugar y las organizaciones, y que optó por defender los intereses de los propietarios, de los supuestos propietarios, y no dudó en el uso de la violencia para lograrlo. También creo que otro aspecto que nos permite problematizar Guernica es la idea del cuidado o de los cuidados. Porque este conflicto surge en plena pandemia, en pleno aislamiento social, en un momento donde el Estado proyectaba por mucha insistencia la idea de los cuidados y del cuidado, no quedate en casa, en un Estado que te cuida. Entonces nos preguntamos qué pasa cuando no tenés una casa donde quedarte, qué pasa cuando tu casa es la calle o es la vida a la intemperie, quién se hace cargo de eso, quién contempla esas vidas, esas realidades, esas urgencias, a quién les habla el Estado, dónde quedó la máxima del peronismo que donde hay una necesidad hay un derecho, cuáles son las necesidades que cuentan para el Estado, la de los dueños de la tierra. Creo que esto, justamente lo que hizo fue poner en tensión esta idea, la idea de los cuidados o del Estado que te cuida, y dejó al descubierto que tanto el cuidado como los cuidados son hoy, en el presente, un campo de disfruta. Me parece que desde los feminismos populares tenemos mucho para problematizar y para profundizar en este sentido. Después, respecto a cómo crear narrativas colectivas en el marco de Guernica, que es la pregunta que hacía Omar, creo que estas narraciones, estas narrativas, estos relatos colectivos, en Guernica surgieron del mismo proceso y de las voces que protagonizaron la recuperación de Tía Raza. Desde la Asamblea Feminista, nosotros fuimos parte de esa lucha y en las instancias colectivas fuimos encontrando y creando nuestras palabras, para amplificar nuestras voces, para nombrar, para nombrarnos, para ir elaborando el conflicto. Creo en este sentido que el feminismo, como fuerza política transformadora, alimenta, se alimenta y se compone a través del tránsito por los conflictos y por la posibilidad de hacer visibles todas las formas de violencia y explotación y, por lo tanto, por la posibilidad de conectar las luchas, digamos. Y esto creo que estuvo expresado en los textos colectivos que fuimos elaborando desde la Asamblea. Por otra parte, me interesa mencionar dos narrativas que surgieron también en el conflicto que me parecen muy importantes, a propósito de lo que decía Sabrina, de la importancia de la investigación. Me refiero puntualmente a la investigación que hizo Edipo, la Escuela de Investigación Política, que arrojó datos e información precisa para tener una comprensión más profunda sobre el conflicto. Y, por otra parte, una publicación que hicimos desde Yo no fui, con proyecto de reunión, que de alguna manera también, valga la redundancia, reúne las voces en primera persona de quienes estaban protagonizando la toma. Sus miedos, sus sueños, la cotidianidad, cómo estaban transitando, digamos, ese tiempo, ¿no? Ahí en pleno invierno, en temperie. Y me parece que esta combinación de estas dos publicaciones tiene una potencia muy grande a la hora de querer comprender lo que está en juego, digamos, en toda su complejidad. Y en relación a las narraciones, digamos, pensar, por ejemplo, lo que sucedió, bueno, seguido al desalojo, mientras mujeres, niñas, jóvenes, ni adolescentes, deambulaban por Guernica sin tener un lugar para vivir, el ministro de seguridad, Sergio Berni, concentró sus energías en difundir un spot de campaña que era autocelebratorio de su plan represivo, que había sido desplegado durante el desalojo, y que había sido legitimado por el gobierno provincial y nacional. La espectacularidad de las fuerzas represivas intentó imponer, además, una narrativa para justificar esa represión y esa violencia que se desplegó sobre las cuerpas y las vidas pobres y racializadas. Dice Berni en uno de sus spots que el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables. A esta proclama estatal, nosotros, desde los feminismos populares, les decimos que no va a ser a costa de nuestras vidas y de nuestras libertades porque no defendemos lo mismo, porque no le llamamos vida a lo mismo y porque no somos guardianas y guardianes de la libertad del capital ni de sus acumulaciones. O sea, nunca nuestras libertades van a ser a costa de otros o de otras. Desde los feminismos populares insistimos mucho en la importancia de no perder de vista la relación con lo real. ¿Qué suponía la recuperación de tierras, no? Casi 3.000 familias con niñas, familias muy pobres que estaban en el intemperie, en el frío, comiendo mal, sin baños, sin agua, sin luz, y que a su vez, en medio de toda esa desolación, habían creado un barrio, habían creado una comunidad. Eso también es impresionante, ¿no? Todo eso que se expresa en Guernica es una realidad que tiene que atravesarnos, una realidad que se multiplica en distintos puntos del país y que debería volver, sobre todo nosotros, como un interrogante, como una imagen intolerable. Intolerable no porque lo que se toma es un terreno privado, sino porque no puede primar el derecho a la propiedad privada por encima del derecho del derecho a una vida vivible, por encima del derecho a la tierra, al derecho al hábitat, digamos. Que tantas familias no cuenten con esto es una forma de violencia que tenemos que desarmar y que desde los feminismos estamos poniendo a la violencia. Buscamos componernos y pensar acciones que tiendan más a una proliferación y multiplicación de prácticas micropolíticas que fortalezcan la lucha y que desarmen los tejidos de las violencias y de los poderes. Creo que estamos experimentando la construcción de otros modos de vida, de otros modos de subjetivación. Como dijo una compañera en la toma, estamos creando una época y una época se crea cuando se ponen en juego otros modos de existencia. Bueno, entonces, retomando un poco lo que planteabas Omar, bueno, sí, por supuesto, estamos completamente de acuerdo en que el problema no es exclusivamente la tierra o la vivienda o las posiciones ambientales o del trabajo o las distintas formas de violencia que se ejercen sobre las poblaciones, sino el capitalismo, por supuesto, ¿no? Y quizás una de las cosas que permitió, digamos, permitió, bueno, sí, valga la palabra, esta pandemia, esta situación pandémica es como transparentar, digamos, un orden civilizatorio que es profundamente desigual, destructivo, insustentable, etc., ¿no? Hasta ahora, imaginar, digamos, cuál va a ser ese escenario post-pandémico, bueno, es algo que está abierto, que no sabemos cómo va a ser, y quizás, digamos, nos encantaría soñar con que va a ser un escenario más alejado del capitalismo, pero bueno, al menos desde nuestra lectura nada parece indicar que vaya a ser así en el corto plazo, pero bueno, al menos, digamos, está esa cuestión de cómo esta situación de crisis que no fue sanitaria solamente, sino que se expresó en muchísimos y se viene expresando y se va a seguir expresando en una cantidad de aspectos y de dimensiones, bueno, permite justamente transparentar este orden capitalista en su versión neoliberal que es tan nefasto, digamos, para nosotros y para la vida en el mundo. Pensando, bueno, yo de nuevo no tengo elementos para hablar específicamente del caso de Guernica, pero sí hay una cuestión que aparece en Guernica que se ve reflejada en un conjunto de otros conflictos. Aquí en Córdoba, en el relevamiento que nosotros hicimos, digamos, en el ya es el año pasado, en el 2020, que fue entre marzo y julio, hubo, de los que nosotros pudimos relevar, ocho conflictos de toma de tierra en la provincia de Córdoba, siete en la ciudad y una en el interior y posterior a julio, que es hasta donde llegó nuestro informe porque lo publicamos ahí en julio, se siguieron dando otros conflictos, ¿no? Y lo que decía, digamos, que se puede recuperar del caso de Guernica y que es, digamos, una constante, es el actuar incoherente y contradictorio del Estado, ¿no? cómo aparece una mano izquierda del Estado, como algunos conceptualizan, que procura dar cierta asistencia, de hecho, el Estado durante el año 2020 buscó suspender los desalojos por falta de pago de alquileres, se llevaron adelante o se empezaron a dar los convenios en el marco del RENABAP, de los barros populares, bueno, se dieron, digamos, una serie de situaciones ahí que buscaron como frenar y apoyar, digamos, a la población y a distintos sectores en esta situación de emergencia, pero por otra, lo que vemos casi siempre es que la mano derecha del Estado, internada principalmente en el poder judicial y policial, lo que hace es criminalizar la lucha por la tierra y la vivienda, entre otras, por supuesto, pero es ya que estamos hablando particularmente de esta, ¿no? Hace poquito escuchaba una entrevista de una compañera de aquí de un barrio popular que es Parque Las Rosas que decía, bueno, cómo viven en su territorio esta actitud esquizofrénica del Estado, se estaban recibiendo servicios y demás en el marco de RENABAP del Rehabilitación Nacional de los Berros Populares y por otro, un proceso judicial que era sumamente complejo donde le tenían que explicar a los compañeros que, bueno, tenían por un lado un papelito que les otorgaba ciertos derechos y que permitía avanzar en la conquista del derecho a la tierra y la vivienda y por otro el Poder Judicial nos intimaba a la iglesia loco, ¿no? Entonces, esta cuestión que me parece que en Garnica adquirió, bueno, se ve reflejada en muchas otras situaciones y conflictos en torno a estas temáticas. Ah, digo, ahí, retomando lo de Sabrina, digo, de las tensiones y las contradicciones del Estado, ¿no? De los gobiernos, digo, ¿no? Por un lado, te plantea ciertos niveles de asistencia y pareciera ser que esa asistencia está asociada al querer mantenerte en esa instancia, en esos niveles de pobreza, digo, porque la resultante de esa política pública o esa política pública no tiene como resultante la construcción de barrios dignos y que en realidad hubiese sido lo que uno esperaba en el conflicto de Garnica, alguna superación en el marco de la política pública o un debate con las organizaciones que nos permita establecer a mediano y a corto y a largo plazo estrategias conjuntamente con el Estado que permitieran pensar en ese tipo de construcción colectiva de barrios dignos. Por supuesto, que optó por la represión y optó por la propia privada, digo, nunca más visible la mano visible del mercado y de los negocios inmobiliarios en el conflicto de Garnica, tratando y en el resto de los conflictos que se dan en el sur, por ejemplo, con los mapuches tanto en Neuquén, en Río Negro, en la Patagonia, digo, donde reclaman a partir de sus derechos ancestrales con una ley establecida en la Argentina que le da el derecho ancestral a la tierra y sin embargo los grandes usurpadores de nuestro país, los bénetos, los lewis y demás, desalojan a las familias y a nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos campesinos y campesinas de sus territorios. Por eso digo que me parece que en estas contradicciones y en estas tensiones en las organizaciones sociales tenemos el gran desafío de construir esa organización y ese marco de unidad en el campo popular que se banque los sueños, los sueños de libertad, que se banque esos sueños de pensar barrios y sociedades donde el buen vivir y la conceptualidad de la comunidad y de la propiedad colectiva sean ejes en construcción de vida. Por supuesto que ahí empiezan las tensiones en un modelo capitalista donde lo que tiene como visión y como racionalidad es la maximización de sus recursos, la maximización de sus ganancias, por lo tanto está claro que hay un desafío por parte de las organizaciones que tiene que ver con construir mayor organización con mayor profundidad y con mayor respuesta desde yo el otro día decía la clase trabajadora en los últimos años hemos visto y hemos aprendido que ya no solo le reclamamos a las patronales y a la oligarquía la necesidad de discutir cómo son los modelos productivos sino que hemos asumido la responsabilidad además de construir nuestros propios espacios productivos y en esto también creo que hay un nuevo escenario donde no solamente le reclamamos al Estado de cómo debe ser o cómo deberían ser los procesos sino que además las organizaciones territoriales las organizaciones sindicales sociales académicas y demás asumimos la responsabilidad de construir esos espacios colectivos y comunitarios porque es la mejor manera y la mejor muestra y la mejor forma de presionar y de tensionar al Estado y al Gobierno de cómo debemos hacer las cuestiones son nuestros propios espacios y nuestras propias prácticas colectivas y comunitarias que demuestran que es posible vivir de otra manera creo que ahí radica y ahí está la esencia la esencia de nuestra responsabilidad y nuestra forma de construir espacios superadores y propuestas de modificar y transformar esta realidad está claro que es un viable que es un país inviable con más de 6 millones de pibes y pibas bajo el lío de pobreza digo es un país que lo que está haciendo es hipotecando el presente e hipotecando el futuro y que no cabe ningún tipo de duda que como aquella vieja frase que acuñamos en los principios del 2000 el hambre es un crimen porque es un hambre planificado y establecido como herramienta de control social y herramienta de control social también son la apropiación de nuestros propios territorios es por eso la discusión y la demanda no solamente de ir y tomar sino además de tomar tierras y mostrar que producir y vivir de otra manera es posible en este país así que creo que es ese gran desafío que tenemos como organizaciones como militantes la necesidad no solamente de reclamar sino de mostrar con nuestras prácticas cotidianas la transformación de nuestras realidades así que bueno desde acá digo es eso lo que podemos aportar seguramente es un debate que queda muy abierto pero bueno son líneas para aportar ese debate es un debate así que es un debate que es un debate